Se quita Fue, saca, regida Siete y treinta sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en las Mercedes-Benz Me tiene recluta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sol a sol Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no piso de cultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de recluta El bujito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Lily, verdad, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Se quita Fue, sal, la regia Siete y treinta Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene recluta El mojito de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tienes de reclutar Me tienes de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tienes de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Bergar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo he Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Se quita Fue, sal, la regia Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tienes de reclutar El mojito de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero fue yo menos que un cura Que era un niño que es locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí Que no hay más Al que más te tiene años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tienes de reclutar Me tienes de reclutar El mojito de puta El mojito de puta Estoy soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Pues tus caras la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El mojito de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Dili Belgar Dili Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Como siempre lo doy Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Segunda Fueza rígida 7 y 30 Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda 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 Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El mojito de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que es locura Esto si es una tortura Te mataste sola sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no piso sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo me falta el salario Y libertad Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños en las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes Benz Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Otro día en la oficina Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la inversa del pez Me tiene de reclutar Me tiene de reclutar El buhigo de puta El buhigo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes Benz Te tiene de reclutar El buhigo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Sakira Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización El buhigo de puta Y en la década Como siempre lo hablo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Fuerza rígida 7 y 30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9 ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuerza rígida ¡Gracias por ver! 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 Tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene recluta, el mojito de puta, yeah. Estás soñando con irte al barrio, tienes todo pa' ser millonario, gustos caros la mentalidad, solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura, mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura, trabajo más que un cabrón pero un pollo menos que un cura. Que era un niño que lo cura, esto si es una tortura, te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay más, que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exegro que no pisa ser cultural. Tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene recluta, el mojito de puta, el mojito de puta. Estás soñando con irte al barrio. Estás soñando con irte al barrio. Estás soñando con irte al barrio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.